Yo quiero que comprendas Vida mía Lo mucho que te quiero Y que te adoro Y vive en mi pensamiento Y ahora me arrepiento Si yo te hice llorar Yo nunca te hablé a ti Con la mentira Yo siempre te hablé a ti Con la verdad Y quiero que olvides el pasado Que vuelvas a mi lado Me tengas compasión Believe me when I say How much I love you Believe me when I say How much I care Forgive me Give me peace of mind All I need is time To prove my love for you Yo quiero que comprendas Vida mía Lo mucho que te quiero Que te adoro Y vives en mi pensamiento Ahora me arrepiento Si yo te hice llorar Yo nunca te hablé a ti Con la mentira Yo siempre te hablé a ti Con la verdad Y quiero que olvides el pasado Que vuelvas a mi lado Me tengas compasión Believe me when I say How much I love you Believe me when I say How much I care Forgive me Give me peace of mind All I need is time To prove my love for you